Comenzamos hoy con varios videos al Rojo Vivo. El primero, un asaltante que quería dinero en efectivo, lo que recibió fue un knockout que lo dejó viendo estrellas. El sujeto armado entró a este negocio de Carolina del Norte y exigió que le dieran todo el dinero. Como ven, el empleado no resistió, le dijo que tomara el efectivo y en cuanto el pillo se acercó, lo tumbó al piso de un puñetazo. Ahí mismo, el dependiente llamó a la policía y antes de que se llevaran al ladrón arrestado, lo obligó a limpiar la sangre del piso tremendo escarmiento.